Es que yo busco tener el placer con usted 24 horas Para besarte, sentirte, cuidarte cuando estés sola Soy José Manuel Pinto, artista, productor musical y exjugador de fútbol profesional. Cada vez estoy encontrando más relación entre mis dos grandes pasiones. La una siempre acaba llevándome a la otra y ambas se viven intensamente. Aquí, en Estados Unidos, definitivamente se siente el ritmo de la copa. ¿Cómo se vive en vuestros países la copa? ¿Cómo la esperáis? Darme vuestras sensaciones. En cada esquina va a haber fiesta, eso lo sé. Música, fiesta y música. En Perú, todo el mundo deja de hacer lo que tiene que hacer y se dedican solamente a alentar al equipo. Jugar una copa para mí sería el sueño. Es uno de mis sueños que quisiera cumplir. Representar a mi país, que todo el Perú te esté mirando. Que es que estar ahí en ese momento es algo que no es un sueño. Es un sueño que uno nunca quiere despertar. Bueno, vivimos de los sueños y nos levantamos por los sueños. Así que es bonito soñar. Bueno, muchas gracias por haber venido. He aprendido mucho con vosotros. Seguiré, seguiré investigando, profundizando en las dos grandes pasiones que siempre han movido mi vida. Mis inspiraciones, fútbol, la música. Ojalá que lo disfrutéis igualmente, que me sigáis disfrutando. Y me voy corriendo que yo tarde a ver el partido que he quedado con unos amigos. Así que nada, os veo prontito. Perfecto, nos vemos en un rato. Dale, dale. Venga, hasta ahora. ¡Gol! 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 ¡Gol!